¿Qué es lo primero que empecé haciendo? Y luego con mi familia, con amigos, yo dije, wow, esto funciona, me encanta. Ha valido la pena porque el momento que hice el cambio no es que dejé la televisión, es que me renové, tomé algo distinto, algo que ya era para mí. Esto no me lo puede quitar nadie, yo puedo hablar contigo, hablar con otras personas y darles la herramienta y no se lo van a quitar a ellos, es un tema de bienestar. La televisión da entretenimiento, no es cierto, pero el coaching da transformación. Pude hacer ese balance y es lo que me apasiona.